De con el poco dinero que tenemos, hacer unos pequeños apartamentos y a través de instrumentos de renta o venta, lograr mejor la utilidad financiera. Queremos y tenemos como objetivo mejorar la cantidad de dinero que ya nos da el banco. Muy bien, muchas veces tenemos el plan de poder crear mejores rendimientos. De con el poco dinero que tenemos, hacer unos pequeños apartamentos y a través de instrumentos de renta o venta, lograr mejor la utilidad financiera. Queremos y tenemos como objetivo mejorar la cantidad de dinero que ya nos da el banco, que por ende es muy pequeñita. Y ahí comenzamos a pensar y decíamos, ¿cómo yo puedo hacer unos pequeños apartamentos en donde yo pueda ganar más? Y lo que pasaba antes es que estos apartamentos los hacíamos en función a los gustos de nosotros, no a los gustos de los que están allá afuera, de ese mercado, o como ustedes ven en la ciudad, sino a los gustos de nosotros. Y por ende, como era los gustos de nosotros, pues nunca éramos relevantes. Sin embargo, cuando nosotros analizamos que allá en la ciudad hay un nicho de mercado, ¿ok? Que se llama mujeres, y dentro de las mujeres, ¿ok? Que son más de la mitad del país, hay otro nicho sub de mercado que se llama mujeres deportistas. Las deportistas. ¿Qué pasa con ellas? Más del 95% de ellas, ¿ok? Tienen como objetivo mejorar su salud. Tienen como objetivo mejorar su peso corporal. Tienen como objetivo durar más años de vida. Y por esa condición, cuando hay un instrumento, cuando hay una edificación, cuando hay algo que le ayuda a mejorar su físico, pues lógicamente lo aman, lógicamente lo abrazan, y lógicamente se ven muy motivadas. Porque para ellas es muy relevante. Entonces, cuando vamos a diseñar los proyectos de apartamento, si en vez de hacer un proyecto de apartamento tradicional, hacemos un proyecto de apartamento pensando en ellas, pensando en las que están allá afuera, que lo que quieren es mejorar, y hacemos un edificio que sea de rondo, en donde en ese concepto de edificio de rondo, lo que estamos buscando es ¿de qué manera? A través de una circulación continua, ellas pueden diariamente ejercitarse. Ellas pueden diariamente inducir o no, quieran o no, bajar de peso. Ellas pueden diariamente ayudarse a mejorar su físico. Si eso es así, y el edificio permite esto, vamos a hacer en el centro una conexión vertical y todo el parámetro de los edificios, todos los 60 metros que vamos a tener en cada apartamento, va a ser con un concepto abierto de balcón. Este concepto abierto de balcón, lo que está buscando es que ellas puedan tener una visual hacia el exterior, no de 90 grados, ok, sino de más. Porque lógicamente estos balcones van a permitir que ellas puedan rondar alrededor, y eso es lo que va a hacer que la circulación le ayude a ellas a poder mejorar su salud. Le ayude a ellas a poder vivir mayor cantidad de vida. Le ayuda a ellas a poder subir su autoestima. Entonces, cuando podemos comunicar a través de un proyecto de apartamento de 60 metros, que la ventaja de eso es que van a lograr eso que es relevante, pues lógicamente ellas están dispuestas a pagar más. Nunca se trató de metro cuadrado. Nunca se trató de calidad de la terminación. Nunca se trató sencillamente de un apartamento. Si no se trató de cómo, a través de instrumentos, ese nicho de mercado que se llama mujer deportista pueda mejorar su vida. Y cuando tomamos todas las decisiones de este edificio con este concepto redondo, concepto abierto, en función de ellas, y no la escuchamos nosotros, escuchamos a ellas, pues normalmente vamos a tener mejores resultados. Porque ellas van a estar dispuestas a pagar más. ¿Por qué van a pagar más? Si yo soy el único proyecto que está en Santiago, si yo soy el único proyecto que está en Barahona, que está en Panamá, que está en Higüey, en Puerto Plata, en Bauruco, si yo soy el único proyecto que está en Nicaragua que tiene este concepto en ese radio, o me pagan lo que yo pido, o aquí no van a tener. Entonces ahí es donde puedo monopolizar el precio y subir el precio. Porque estoy haciendo algo muy único, algo que es muy escaso allá afuera en la ciudad. Algo que es muy escaso, que va dirigido a este nicho de personas que aún nadie le ha atendido. Porque todos los apartamentos que vemos allá afuera, lo que nos venden es tamaño, lo que nos venden es calidad de terminación, pero no nos venden calidad de vida. No nos venden cómo nos puede ayudar a ese edificio a poder vivir uno, dos, tres años más. No nos venden cómo ese edificio nos puede ayudar a nosotros a subirnos en toda tu estima. No nos vemos como que inclusive a través de eso quizá conseguir un novio y hacer su familia. No es echándole tierra, sino sencillamente para que vean lo que es valioso para los grupos de mercado. Y en función de cómo yo puedo implantar en un terreno. Y cuando yo lo puedo estructurar en un terreno y en ese terreno yo puedo comunicar esos beneficios, puedo evidenciar que a través de proyectos que está pensando para allá, vamos a subir la calidad, pues lógicamente ya van a pagar más. Porque cuando se van al terreno de al lado, se dan cuenta que este concepto no piensa en ella. Cuando se dan al terreno desde otro lado, se dan cuenta que tampoco piensa en ella. Si somos los únicos, para ese mercado sí vamos a ser muy relevante. Quizá no vamos a ser relevante para otra persona. Para una persona que ya tenga 90 años ya es muy relevante, pero para ella sí. Entonces, a nichar, ¿no? Al objetivo, ¿ok? Y no pensar en otros gustos, sino que es lo que nos va a lograr mayor utilidad financiera. Y eso lo que va a lograr es que apartamentos más pequeños, es que apartamentos con menos metros cuadrados, es que apartamentos más simples se vendan cada día más caros. Por esos espacios residuales que se llaman balcones, que se llaman pasillos, que se llaman decisiones que ayudan a esas mujeres, a ese nicho, a lograr su objetivo. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en Dicción y Conclusión. Me pueden escribir sus comentarios ahora en tu canal de YouTube y también me pueden escribir en tu WhatsApp. Esto es un paréntesis y notas. Miren, a veces uno conoce personas, amigos, familiares que tienen esta situación, que quieren lograr esos objetivos a nivel financiero, pero no encuentran el camino. Quizás este contenido le ayude a ellos a poder lograr salir adelante, le ayude a ellos a poder realmente lograr sus objetivos. Yo les pido que por favor, si no lo quieren bien, que se lo compartan. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!